Yo ya desde el mismo proceso desarmé mi corazón, no solamente mis manos, no solamente mi ideología, desarmé mi corazón. Antes de la administración uno parece que la vida no tuviera sentido. Ellos quieren ser otras personas, quieren reparar el daño que han hecho. La reintegración cambia la vida porque me hace padre, me hace hijo, me hace un agente social, porque hoy no me tengo que esconder, porque puedo hablar de paz. Lo mejor de la reintegración es que se vuelve a ser humano. Tenemos que mostrarle a la sociedad civil colombiana que la mejor apuesta que tenemos que hacer es bajar las manos, el señalamiento, para permitir que estas personas tengan la posibilidad real de reintegrarse. Colombia en el medio del conflicto ha empezado ese proceso de comprensión y de reconciliación. Difícil, complejo, pero ha dado el paso. La reintegración no puede ser solamente hecha por el gobierno y por ellos, sino por todos. Y tiene que ver con aceptar y con perdonar y con tolerar y con entender también de a dónde vienen cada uno de ellos. Es de cada uno de nosotros que estamos acá y de los que están en las filas que todavía no se han desmovilizado para que construyan su futuro. Somos personas, que por el hecho de haber sido desmovilizado, haber pertenecido a un grupo, no es que somos personas obras ni somos el enemigo de la gente, no. Somos los amigos, somos gente que tenemos raíces aquí y que podemos vivir en sociedad. Si hay paz en mí, hay paz que desborda para todo el mundo. Gracias.